Nos está acompañando el licenciado José Bianchi, subdirector de recaudaciones de la AFIP, que lo hemos invitado a participar a fines de escuchar los comentarios que nos van a facilitar seguramente el tratamiento, vinculado al proyecto que presentó el presidente de la Cámara, el diputado Sergio Massa, acompañado por un conjunto de diputados. En síntesis, el proyecto entonces trae estos tres acápites, cada uno atacando a un grupo de contribuyentes en particular y viendo la problemática de cada contribuyente o de cada sector en particular. La condonación para las entidades sin fines de lucro, para los menores a 100.000 pesos concentrados en las micro y pequeñas empresas, luego el alivio fiscal en sus tres apartados. Creo que es una alegría que tenemos todos y todas de poder en este clima consensuar estos proyectos. Así que creo que es un gran gesto de madurez y de responsabilidad colectiva que creo que vale la pena que lo resaltemos.